Vernos en la Historia, 200 años de independencia. Quizá uno de los peligros cuando hablamos de una región es pensar que a la hora de ser una región somos todos iguales. Muchas de las producciones internacionales que representan la región tienen una fuerte carga exotizante sobre, no solo sobre nuestra historia, sino incluso sobre nuestra realidad geográfica. Es una imagen, o sea, lo que vemos solamente son extraños. A veces la sensación de partes de las personas que integran una comunidad de que hay un grupo particular que está haciendo reclamos más allá de lo que debería ser se debe justamente a ese desconocimiento que tenemos de fenómenos y de procesos históricos no solo muy fuertes, sino abiertamente discriminatorios que negaban la existencia de muchos de esos grupos que integran una comunidad. Pero aparte también el cine tiene en muchas ocasiones la capacidad de trazar correlaciones entre ese pasado del cual provenimos y lo que hoy somos. Yo creo que es importante verse reflejado en una pantalla para entender quiénes somos, básicamente. Es una película panameña que hace un retrato de una obsesión muy peculiar que tiene este país. Panamá es una república, sin embargo, pues corona cientos de reinas al año y de eso va la película. Es una película que cuestiona una tarea que de alguna manera, pues para muchas de estas chicas está implícita en sus vidas simplemente por el hecho de ser mujer y a veces son niñas de cinco años que realmente no tienen una capacidad de cuestionarse o de simplemente se ven envueltas en esta situación. Que hay universos y vivencias que tienen las mujeres que para ser representadas en las pantallas necesitan ser contadas por mujeres. Hola, mi nombre es Ana Endara, soy directora de cine de Panamá y quiero invitarles a que vean reinas por Canal 15 UCR. Gracias por ver el video.